Tropas de la 17ª Brigada, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, asestó un duro golpe a las economías ilegales dedicadas a contrabando. Bajo los horizontes estratégicos de la seguridad ciudadana y la ofensiva frontal contra la criminalidad, nuestro Grupo Operativo de la Policía Fiscal y Aduanera de Urabá logra en coordinación con nuestro Ejército Nacional la incautación de más de 60.750 cajas de cigarrillo. Este importante resultado también permite la incautación de un vehículo camión y la captura de dos personas por el delito de favorecimiento al contrabando. Esta mercancía asciende a una renta a valor comercial de más de mil millones de pesos que afectaba las rentas del Estado. Trabajamos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de nuestra región. Asimismo, invitamos a todas las personas que tengan información correspondiente en esta lucha contra el contrabando. Cualquier información a través de la línea 159, a través de la línea 123 y los diferentes canales que nos permitan dar resultados importantes como este.